Yo soy Sonia, Sonia Fabregat, estudié psicología, empecé haciendo recursos humanos y poco a poco me he ido orientando al marketing y luego me quería ir especializando en el tema de marketing digital, fui investigando, vi un nuevo perfil que me interesaba mucho y encontré IBS que es la única escuela que daba esta formación estudiado, Grow Hacking en IBS. ¿Cómo os conocí? Pues eso, investigando qué es ahora mismo lo que más demandan las empresas, los perfiles, entonces encontré este postgrado que me pareció que no había muchas oportunidades. Hice la formación, aprendí muchísimo, la verdad es que el nivel de profesorado es muy alto, también es muy exigente para los alumnos, pero bueno, el aprendizaje, pues eso, aprendimos muchísimo y yo estoy encantada en el sentido de que ha aumentado mi bajaje profesional, mi empleabilidad y gracias a ello estoy trabajando ahora en un puesto que me gusta más todavía. La experiencia de formación online, muy bien, o sea, porque era una formación online pero muy atendida, en un momento sentías que estabas solo, porque tenías ahí los tutores, tenías las tutorías, tenías las, aparte de las clases, pues luego había también como clases complementarias también, el representante del estudiante también estaba muy pendiente, o sea, estábamos muy atendidos, la verdad que las dudas las resolvían muy bien, los tutores muy pendientes también, o sea que, muy bien. Sí le recomendaría IBS, sí, o sea, sí que recomendaría por eso, por la misma, por lo que a mí me ha aportado, o sea, realmente me ha dado la oportunidad de mejorar mi carrera profesional y me ha dado un aprendizaje y, bueno, pues una visión diferente, la verdad, IBS, yo sí que lo recomendaría.